¿Qué derecho? Me pregunta qué derecho tengo, Pablo. ¡Estúpido! Te conozco las reacciones, chiquita. Pero las mías no. ¡No, pará, pará! ¡Aquí! ¡Hermana, por favor, ayúdame! Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede acá? ¿Por qué filiaban? Nada, por nada, mamá. Por nada, no. Se metió con milagros. Usted siempre creando conflictos, por favor. No estoy creando nada. Su hijo me echó un beso. Yo no tengo que permitir que alguien me besa si yo no quiero. Ah, sí, así que mi hijo. Usted es una buscona, eso es lo que pasa. ¿Ah, sí? Bernardo, métale un pico a la señora. ¿Qué? Que le meta un pico. ¡Si se acerca, lo mata! Ah, muy bien, se pisó solita. Usted dice que si se acerca, lo mata. Pero yo tengo que bancar que su hijo me chuponé, ¿verdad? No, señora, eso conmigo no va. Sí, vámonos. Ahora, ¿qué le pasa, Ivo? ¿Por qué reacción así, a ver? ¿Por qué está enamorado de vos? ¿Por qué? Está enamorado de todas. De buena polleria le salen los colmillos. Pero conmigo no se juega, ¿sabés? No. Me parece bien. ¿Sabés? Estuve averiguando y tengo bastante plata guardada. Así que podemos casarnos y irnos de esta casa de una vez por todas. No. No hables de casamiento, no. Pero a mí, si no hubiera pasado lo que pasó, estaríamos casados. Ahora seríamos maría mujer. Para mí, vos sos lo único importante en la vida. Sos lo único que me importa. Soy lo único que recordás. Y bueno, para lo será. Todo el tiempo pienso en vos. Te quiero mucho. Por favor, no sigan. Perdóname, Pablo, pero yo estoy un poco confundida, ¿sabés? ¿Pero qué no me querés? No es eso. A mí me pasaron muchas cosas. Dame tiempo. Ay, Pilarcita. No sabía que estabas acá. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, mira, me encanta que estés porque necesito hablar con vos. ¿De qué? Mira, estoy organizando un acto de caridad y necesito tu ayuda. Ah, sí. ¿Ah, bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, vení a mi escritorio. Sí, ahora te sigo. Bueno, bien. Ahora me lo espero. Yo tampoco sabía que estabas. Fui a devolverle a Pablo un cuadro que se olvidó en la casa de Andrea. ¿Ah, sí? Sí. Qué sexy que estás hoy. ¿Te parece? Sí. Me gustaría darme una ducha con vos. ¿Vamos? No puedo. ¿Por qué? Porque ya me bañé. Pero yo no te bañé. ¿Y qué hago con tu mamá que está esperando en el escritorio? Anda, habla con ella 30 segundos, la despachás y venís al cuarto. Yo voy prendiendo la ducha. Bueno. Estoy como los perros. Ve un pedazo de carne y mueve la cola. Estoy parada. ¡Ah! ¡No! Estoy parada. ¿Qué pasó? Que no, de la rata Splinter. ¿Eh? ¿Por qué? Oh, ¿por qué? Porque la besó de prepo, Gloria. Ya lo contó. No, no es por eso. No es por eso. Entonces, ¿por qué es? Y mi tóraga llega a bañarse juntos. ¿A bañarse juntos? Sí. Y bueno, ¿querrá que le alcance el jabón? No. Seguro que después se la lleva a la cama y ñaca ñaca. Sí, ñaca ñaca. Pero bueno, eso a vos no te importa, ¿no? O sí te importa. Sí. ¡Macha, lo mato! No me sacaste. Me la fané del lavadero, pero te lo devuelvo. Bueno, como ganado, siempre deja la puerta abierta. Me voy a apurar porque si no, la bruja la voy a encontrar en acción. ¿Mili está segura? Sí. Le quiero arruinar el pastel al oxigenado. No te olvides de entrar. No. Suelta. ¿Qué haces? Milagros. Sácala, por favor, Ivo. Sácala, sácala, dale. Milagros. ¿Qué te pasa? Milagros. Estoy sin ámbulo oxigenado. Da, Ivo, por favor, sacala. Este estúpido la saco yo. Dale, sácala. Milagros. Vamos. Perdone, perdone, perdone. Esta es un ámbulo. Por favor, no la despierta. Ay, permiso. Ay. Pará, pará, Pilar. No tengo nada que ver. Mañana no se va a acordar de nada, ¿eh? Vamos. Ay, esta mañana. Perdón. Oíme. Sabés perfectamente que mi abuela te adora que no va a tener ningún problema con que vengas a vivir a la mansión. Pero por supuesto. No, yo tampoco tengo... Andrea, yo tampoco tengo problema. De verdad. Bueno. Un beso. Chao. Vos. A vos te voy a matar. A vos te voy... A vos te voy a matar. Nunca jamás en mi vida te voy a perdonar lo que vos me hiciste. Ay, no sé de qué estás hablando, güey. Sabés perfectamente de lo que te hablo. Vos viniste a mi cuarto a molestar anoche. ¿A no? No, anoche va a haber sido otra. ¿Fuiste vos? No, si yo anoche dormía como un angelito. ¿De qué te reís, idiota? De vos. ¿Vos te creés que no me doy cuenta de la payasada que hiciste? Yo no hice nada. Vos estás celosa. Vos estás celosa y eso demuestra que me querés. Que yo te quiero a vos. Sí, me querés y por eso estás celosa. Porque, ¿sabés una cosa? Vos sabías perfectamente que yo iba a hacer el amor con Pilar. Entonces entraste a mi cuarto a joderme la noche. No sé de qué me estás acusando, oxigenado. Ah, ¿no sabés? No. ¿Me estás desafiando? ¿Eh? Te voy a dar un dato, princesa. Andrea se viene a vivir a la mansión. Y yo recupero mi departamento. Esta noche yo me voy a llevar a Pilar al departamento. Y no sabés las cosas que le voy a hacer. ¿Vas a ver? ¿Te vas a dar un machito? Sí, sí, sí. Me la doy un machito. Vamos a ver qué se te ocurre. Tendría que te vas a arrepentir, ¿eh? No me digas. Este a mí no me la gana. Entiendo. ¿Cómo que te desafió? Me amenazó con llevar a la gallega esta noche al departamento. ¿Cómo que te amenazó? No, yo me entiendo. La cuestión es que le tengo que escupir la sopa de nuevo. Ay, Miri, ¿no te puedes pasar toda la vida atrás del oxigenado queriéndole arruinar la fetichola que no se quiere mandar? ¿Cómo no? Si me desafío. Yo le tengo que escupir el pastel de nuevo. Listo, ya está. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando. Ah. ¿Querés que te ayude? Sí. Por favor, me tenés que creer, Pilar. Yo, yo, lo de anoche fue un accidente. Son cosas que pasan. Me tenés que creer. Un accidente. Es más viva esa de mi cama. ¿Por qué no la echaste? Pero no la podía echar, Pilar. No puedo despertar a una persona que está sonámbula. Le puedo hacer muy mal. Me tenés que creer, por favor. ¿Cómo te pensás? A ver, dale. Te propongo una noche diferente en mi departamento. Una noche especial. Por favor. Por favor, decime que soy. No sé. Por favor. No voy a funcionar. Ahora me tengo que ir. Ya está. Ay, Mili, para. A ver si vos se calienta y te echa patada. ¿Por qué no escuchás la idea primero? Bueno, dale, contá. Vos me tenés que ayudar. ¿Yo? Tenés que ir a una casa de disfraces y conseguirme el disfraz más raro que encuentres. Dale. Bueno, sí. Termino de limpiar y hago eso, ¿eh? Dale. Chau. Gracias. Ay, muñequita. Estamos en problemas. ¿Cómo sos? Señorita Victoria descubrió el spa. ¿No? Sí. ¿No me digas que lo echó el Rocky y el Ramón? No, todavía no los echó. Pero lo va a echar después del tratamiento. Ah. ¿Qué tratamiento? ¿Pilar? ¿Qué es eso? Te seguí. ¿Para qué me seguís? Eh, yo no puedo creer que no me creas. ¿Podés terminar con el tema de la mucapa? Porque no lo aguanto más. No, pero es que necesito decirte, Pilar. Yo no podía despertarle. Esa chica es sonámbula y por un tema médico yo no le quería hacer mal. Me tenés que creer. Ay, eso es tan bueno vos. Es tan bueno. ¿Y por qué no lo probás? A ver. Esta noche. Gran noche. Increíble. Impresionante en mi departamento. Vos y yo solos. Lijos de todas las sonámbulas de Buenos Aires. Bueno, estás empezando a convencerme, pero me falta un poquito más. La comida más romántica de tu vida. Las velas van a arder y después vamos a arder nosotros. Después del primer día. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sabes. No sabes lo que me encanta, que hayas vuelto a la mansión. Tu cama te estaba esperando. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad me sentía tan sola en el departamento. Pobre. Pero, ¿cómo vos no te ibas a casar? Justamente. La boda se suspendió y cada día me sentía peor. Ay, Andrea. ¿Algún día me vas a contar quién era tu novio? Perdón, pero hablando de suspensiones. Espero que nadie haya tomado a mal la suspensión de las elecciones de la empresa. Pero es que había un clima enrarecido y preferí que se calmaran un poco los ánimos. Pero, querido, si el único nervioso eras vos. Pilar y yo nos vamos. ¿Por qué, chicos? ¿Qué decías tomar otro café? No, 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 no. Oye, ¿cómo son, eh? ¿Estás molesta? Esta noche no vas a tener la fiestita con la gallega. Ah, no me digas. ¿A qué si la tengo? Ni lo sueñes. Ni lo sueñes vos que vas a entrar en el departamento. ¿Y si cuando vos llegas yo ya estoy adentro o no? Vamos, amor. ¿Qué dijiste? Repetí lo que dijiste. Vamos, que te aguanto. Repetí lo que dijiste. Repetí lo que dijiste. ¿Qué buscás? Pará, pará. ¿Qué haces? Estoy buscando a Mili. ¿Cómo? Mili. Mili. Breta de enrolamiento. ¿Y para qué? Eh, no, porque para, para saber a dónde está, porque, porque estuve acá un día y me la dejé. Y cuando me fui me di cuenta y yo la necesito. Y tengo que encontrarla urgente, si es que tuviera libreta de enrolamiento, porque yo tengo documento nacional de identidad. ¿Vos me estás cargando, muñeco? No, mi amor. No, pasa que, que estamos nosotros solos y, y, y yo estoy muy admirado con tu belleza y me pierde y me marea y me pone tonto y, y hablo, papás. Muchas. Sí. Pero por fin estamos solos. Sí. Sí, por fin estamos solos, mi amor. Ay, no lo puedo creer. No, ¿qué? ¿Quién es? No, nadie. ¿Por qué? ¿Cómo nadie? No, no, mi amor, debes ser un borracho, no te preocupes. ¿Qué borracho? Debes ser un borracho a esta hora siempre yo... No, no, otra vez, no, 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 no. No, no, mi amor, no. No, no puedo así con el timbre, no puedo. Quiero estar con vos, quiero estar con vos, quiero estar con vos. Y bueno, pero si suena el timbre, no... Te prometo que no va a sonar nunca más, te lo prometo. ¿Cómo sabes? Porque yo intuyo que no... Me fallo el mentir... Para, para, para. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas... Y pito. Que los cumplas feliz. ¿Qué haces acá? ¿Desubicada? ¿Desubicada yo? No, en todo el caso, desubicada a la persona que me mandó. ¿Ah, sí? ¿Quién te mandó? No sé, alguien que llamó a la agencia. Porque yo trabajo en una agencia donde le cantamos feliz cumpleaños a las personas que cumplen añitos. Vos sos una asquerosa y una calentona. Ah, sí, que desafine mucho, desafine mucho desafinar. ¿Y vos de qué te reís? ¿Por qué no la echás? Ay, mira, mi amor, si mi novio se ríe así de mí, yo me voy. Tenés razón. Despido. No, pará. Bueno, yo también me voy. ¿Vos no te vas? Es que se me hace tarde para cantar feliz cumpleaños a... Ay, shh, shh. Miao. 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 Es que... Te quedas acá. Hoy es el día. Hoy no te escapas. No te muevas. Voy al baño y vengo. Quieta. 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 Miao. Mili. 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 La jodí. Pa. Adelante. ¿Se fue? Sí, fue. Me haces a armar un cama. Ay, mi amor, qué buena palija que hacemos. Somos infalibles. Somos increíbles. Maravilloso. Lo matamos. Oxigenado. No me fui. Te jodí. Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si...